Cuando reciba la carta que a mí te escribo Cuando reciba la carta que a mí te escribo Espero que vuelva pronto por todo lo que te digo El campo te está esperando en el trabajo de la tierra Con los luchos y los de alfalfa, con las lluvias de vieja Se vuelve una fantasía, todo lo cierto El cielo, un puente en este, la noche que está la estrella Que cubre con tu silencio la naturaleza El campo te está esperando la vida abierto a tus pantas Siguiendo con el relato sobre los días Siguiendo con el relato sobre los días Te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía Es cosa de abrir el suelo, el suelo que está dormido Verás que pronto te amece, te espigas el trigo Y ya para despedirme, quiero decirte Que traigas una esperanza, a que encontrarás abrigo Si siempre andas por la tierra, te enseña un camino El campo te está esperando en el trabajo de la tierra Y ya para despedirme, quiero decirte Y ya para despedirme, quiero decirte